¿Qué sensaciones te deja el equipo en esta primera gran prueba con el equipo de la Liga, que te presiona, con lo que has buscado, la salida siempre abajo con la pelota, buscar la salida limpia? ¿Cuáles son las sensaciones que te deja este partido? Buenas noches a todos. Son contrastadas. En el primer tiempo distamos mucho de comportarnos acorde a lo que venimos trabajando. También creo que lo mencionas bien. Estamos ante un rival que tiene un dominio muy arraigado de un estilo de juego, por el cual me identifico y que me gusta mucho. Y eso fue complejo. Y en el segundo tiempo un cambio sustancial. La verdad es que el segundo tiempo muy cercano a lo que pretendemos, un equipo que quiso, que intentó, que propuso, que tuvo a mi entender las opciones más claras y que me parece accedió de forma justa a ese empate. Con base en el balance general del partido encuentro justo el resultado. Siguiente pregunta, Adriana Maldonado. ¿Qué tal Rafa? Buenas noches, un gusto saludarte. Quisiera saber tu opinión sobre esta modificación en el reglamento, en donde no puedes ocupar a los refuerzos, si es que no han tenido participación en un juego previo. Y también saber cómo notaste el regreso de hombres como Jorge Rubalcaba y también Santiago Estrigos, que tuvieron una participación con la selección mexicana ahora en Qatar. Sin duda vivieron una gran experiencia y habrá sido, en lo personal y en lo profesional, muy enriquecedora para ellos. Y están ya de vuelta hace un par de semanas trabajando muy bien y compitiendo por un lugar. Y perdóname, no entendía, ¿a qué te refieres con la primera pregunta? Bueno, la verdad es que en el caso particular de Sebastián, tengo entendido que él tiene un contrato que vence junto con el año y es por eso que no lo podemos utilizar. Ulises, que es uno de los refuerzos, tuvo participación. Jonathan Sánchez no, porque viene saliendo de una lesión. Entonces, en el caso particular de Sebastián es por eso. Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, preguntarte, vas en el plano personal, ¿cómo fue volver a dirigir un partido de primera? ¿Cómo fue este regreso, esta nueva primera vez con la gente y sobre todo porque se empata al final del partido, se saca ese punto? Sí, sí, fue muy grato porque al final es estar una vez más en un trabajo que disfruto muchísimo y que me apasiona, pero además con un valor agregado importantísimo del lugar en el que fue, porque este estadio le tengo un gran cariño. Aquí muchas veces tuve la fortuna, no en el ámbito de primera división, pero sí en partidos preliminares de pisar esta cancha y siempre le he tenido y le tendré un gran cariño. Así es que, sin duda, fue un día especial para mí. Hola Rafa, buenas noches, un gusto saludarte. Preguntarte, ¿qué se sabe de Dani Alves? Sabemos que tiene contrato, pero ya tendrás información más clara al respecto, tal vez alguna fecha en la que venga a reportar. Bueno, obviamente terminó su participación en la Copa del Mundo y viene su periodo vacacional. Tendrá que cumplirlo y después seguramente se integrará para competir por un lugar en el plantel. Gracias. Hola, buenas noches Rafa. Oye, bueno, hace rato mencionabas el tema de Ulises Rivas, ¿qué te pareció verlo ahorita en el partido? ¿Qué nivel trae? ¿Cómo lo ves tú por este refuerzo que pediste? Y también, pues bueno, ¿qué le falta al equipo para llegar a ese nivel óptimo que tú mencionabas al principio? Bueno, evidentemente nos falta pues trabajo y competencia y medirte contra un rival como este, pues nos viene de maravilla, porque pocos equipos en el fútbol mexicano manejan también el balón como lo hace el Toluca. Entonces, sabíamos perfecto el tipo de partido que nos íbamos a encontrar y así se terminó dando y valoramos mucho que en el segundo tiempo fuimos capaces de imponer lo que pretendemos. En el primero, ya lo expresé, estuvimos me parece un tanto alejados de lo que pretendemos nos distinga. Y Ulises, pues cumpliendo un periodo de adaptación, de familiarizarse con nuestra idea de juego y con sus compañeros, creo que en términos generales va en una línea ascendente en cuanto a su rendimiento. Gracias, buenas noches. Con permiso. Gracias Luis, gracias Mauricio, buenas noches. Luis, ¿qué sensaciones deja el equipo después de una pausa tan larga? ¿Cómo se sintieron en este ensayo un poco más oficial que los que tuvieron en Querétaro, por ejemplo? Hola, buenas noches. Buenas noches. Me parece que a términos generales fue una buena actuación, como bien lo comentas, para hacer el primer partido. Me parece que los muchachos hicieron un gran esfuerzo. Creo que fueron protagonistas del partido. Por momentos fueron inclusive superiores que el rival. No se reflejó en el marcador, pero bueno, también es verdad que, bueno, ahí hubo un penal en el primer tiempo que no se marca y en el segundo se marca uno medio tendencioso, no dudoso, pero creo que el accionar del equipo fue muy bueno. Creo que lo que se ha venido trabajando durante la pretemporada se vio reflejado. Y bueno, pues yo creo que al final de cuentas, como te vuelvo a reiterar, el esfuerzo de los muchachos fue muy bueno. Gracias, buenas noches. Preguntarte cómo se ha adaptado el equipo en este trabajo que ya mencionas de pretemporada y qué tan bien para ustedes funciona tener este tipo de mini torneos en donde también estarán enfrentando equipos que, bueno, son de cuidado a lo largo del torneo, el caso específico a la de Pumas, Cruz Azul, América. Buenas noches. Me parece que es un muy buen torneo. Creo que a todos nos sirve para podernos preparar de la mejor manera y llegar al primer partido con lo mejor y, obviamente, tratando de llegar al 100%. Creo que el equipo, como te reitero, ha venido ya trabajando durante un año. Hoy se ve reflejado ese equipo compacto, con buen fútbol, con buenas posesiones de balón y, bueno, afinando detalles que, bueno, eso se va trabajando durante toda la pretemporada, pero, sin duda, bueno, creo que hoy es un buen partido para el equipo. Siguiente pregunta. Saludamos a Rodrigo Celorio. Tú debes ir adelante, Rodrigo. Gracias, Mau. Luis, buenas noches. Gusto saludarte. Hablabas de los detalles, ¿no? Falta poco menos de un mes para que arranque el torneo. ¿Qué tan cerca está Toluca de alcanzar el nivel óptimo para esa primera jornada contra el Atlas? Bueno, la realidad es que hoy creo que el equipo hizo bastante bien las cosas. Yo creo que falta un mes. Llevamos, es el primer partido, digamos, lo oficial. Y, bueno, me parece que el accionar del equipo ha sido bastante bueno. Y, bueno, como bien lo comentas, es también una pretemporada un poco diferente, un poco atípica, en el sentido de que tendremos muchos partidos, ¿no? Y, bueno, eso yo creo que ayudará al plantel a ponerse a tono. Y, como te reitero, yo creo que es lo que queremos y necesitamos es trabajar en el día a día, mejorar, como bien lo comentas, todo el tipo de detalles y llegar al 100% de nuestro primer partido, ¿no? De este lado, gracias, Mau. Luis, buenas noches. Me gustaría preguntarte cómo ha sido en el plano personal trabajar hasta ahorita con Nacho Ambriz y llegar a un equipo, como dices, que ya está armado, ya se conoce, ya llevan tiempo trabajando. Y respecto al partido de esta noche, entiendo por lo que dices que gustó al cuerpo técnico el desempeño de Toluca. ¿Fue así? Sí, bueno, buenas noches. Primeramente, agradecido con Nacho por darme la oportunidad de poder trabajar con él. Creo que es algo muy importante para mí y, bueno, pues obviamente contento y, bueno, a tratar de aprovechar la oportunidad que se me brinda. Y, bueno, posteriormente lo que comentas, sí, yo creo que las sensaciones fueron buenas por parte del equipo. Es verdad que tenemos que seguir trabajando, que día a día tenemos que ser mejores, tenemos que tener mejores actuaciones, pero yo creo que nos deja tranquilos este primer partido. Y, bueno, con deseos e ilusión de poder seguir mejorando día con día y poder llegar al torneo de la mejor manera. Siguiente pregunta, señor. No me lo hay nadie, por favor. Gracias. Gracias, Samuel Reyes, para Deportes Nocturnos. Profesor Luis, en esta minicopa, podemos llamarla así, de pre-temporada, ¿Vamos a ver más al cuadro titular o vamos a ver rotaciones en estos partidos? Muchas gracias. Bueno, me parece que eso será decisión de Nacho y, bueno, yo creo que los 24, 25 que están en el plantel están para pelear un lugar, así que, bueno, para eso es la pre-temporada también, ¿no? Para ir viendo a los jugadores, tener competitividad. Eso es algo importante para el equipo, para que, obviamente, tengamos no solamente 11 jugadores, sino tengamos, como te reitero, 23, 25. Y, bueno, yo creo que esa decisión la tomará al final, Nacho, partido a partido. Última pregunta, amigo de Claro, a tu nombre, por favor. Hola, buenas noches. Josué Villa, de Claro Sports y Marca Claro. Luis, se notó que en la lista de este partido no estaba Leo Fernández. ¿Nos puedes platicar acerca de su ausencia? ¿A qué se debe? Sí, buenas noches. Tiene COVID y, bueno, pues, obviamente tiene que tener recuperación y es por el motivo por el cual no está el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Juan. Gracias, buenas noches.